... ...pues nada, ahora la madre es la que se encarga... ...de pagar el internet, pagar el gimnasio... ...en fin, todos los caprichos del niño... ...sí, ¿a quién? Te lo dije la semana pasada Lola, el hijo de la vecina... ...el que vivía afuera... ...que ahora es el que está viviendo con ella... ...porque se ha separado... ...pero tú a mí no me has contado eso... ...que sí Lola, que sí... ...pero bueno, vamos a lo importante... ...¿qué vamos a comer? Pues pude hacer paella... ...¿otra vez? ...pero si comimos hace dos días... ...ay, es verdad... ...pero es que está tan buena... ...en las fases iniciales del arceí... ...la familia sufre desorientación ante los nuevos y preocupantes síntomas... ...así como desconcierto y dudas sobre el diagnóstico... ...puesto que la persona afectada a veces actúa con coherencia... ...excusa sus déficits y recuerda hechos recientes... ...estas dificultades aún pueden ser manejables en esta etapa temprana... ...y la persona logra desenvolverse de forma independiente con un poco de apoyo y acompañamiento... ...este desconcierto sumado al impacto emocional que la noticia provoca... ...puede generar un mecanismo de negación... ...antes de que pase el tiempo necesario para aceptar la realidad... ...por otra parte, en el tiempo inicial de sospecha... ...la persona afectada suele ser consciente en parte de sus errores y su pérdida de memoria... ...casi siempre sospecha que le pasa algo y podría intentar disimular... ...por eso, la persona que no está sensibilizada... ...quizá no advierta los cambios... ...si la persona con Alzheimer en fases iniciales quiere enmascarar los síntomas... ...puede hacerlo, ya que es muy probable que mantenga todavía las habilidades sociales suficientes. No sé, Ana, yo noto a tu madre cada vez más despistada... ...ya lo sé, que se le ha cortado su rutina y que eso afecta... ...porque ha sido dejar de trabajar y yo le he notado un bajonazo. Ya, ya sé, ahora estamos jubilados y pasamos más tiempo juntos, ¿será eso? Vale, hija, otro para ti. En la etapa de demencia leve, las personas pueden experimentar una serie de síntomas. Los primeros síntomas del Alzheimer van asociados a una disminución de la memoria reciente... ...o la incapacidad para adquirir nueva información y olvidos en detalles de hechos recientes. Esta pérdida de memoria reciente se acompaña de problemas para orientarse en el tiempo y en el espacio... ...inicialmente en lugares menos conocidos. La dificultad para recordar la información recién obtenida es una de las señales más comunes del Alzheimer... ...especialmente en sus etapas tempranas. Por esta razón, estas personas realizan la misma pregunta una y otra vez. Olvidan lo que acaban de leer, ver o escuchar. Olvidan fechas relevantes o eventos importantes. Olvidan tomas de su medicación. Pierden o traspapelan un objeto valioso que puede aparecer en lugares desacostumbrados. A diferencia de los olvidos benignos, la persona con Alzheimer no logra recordarlos después. No consigue desandar sus pasos para encontrar lo perdido, siendo esto de tal magnitud que repercute en su funcionalidad diaria. Otro de los síntomas iniciales sería la dificultad para resolver problemas, planificar y concluir tareas complejas. Corresponde con el déficit de la función ejecutiva, realización de tareas en las que son múltiples pasos, como llevar cuentas o preparar comidas. Existe una gran variabilidad interpersonal, siendo más evidente en etapas precoces de la vida, en la que la desadaptación sociolaboral que ocasiona es más notoria. Las personas con Alzheimer presentan problemas para desarrollar y seguir un plan o trabajar con números. Planificar un evento familiar o hacer el balance de sus gastos domésticos puede llegar a ser abrumador para ellas. Quizá tengan dificultad para seguir una receta habitual, llegar a un lugar conocido o recordar las reglas de un juego popular. Pueden tener problemas para concentrarse y les puede costar más tiempo hacer ahora cosas que antes hacían con facilidad. Las personas que tienen Alzheimer pueden experimentar cambios en el juicio o a la hora de tomar decisiones importantes. Es posible que regalen grandes cantidades de dinero a personas ajenas o tomen decisiones financieras arriesgadas. También puede que presten menos atención al aseo personal. Los cambios en el humor o la personalidad son otro signo de alerta en una detección temprana del Alzheimer. Las personas afectadas pueden sentirse controladas por los cuidadores, mostrando irritabilidad o suspicacia inusuales. En ocasiones, esta irritabilidad puede surgir cuando toman conciencia de su dificultad para lograr controlar lo que les rodea, mostrando a sí mismo confusión, temor y ansiedad. También pueden mostrarse más retraídas, especialmente en situaciones socialmente difíciles, evitando el encuentro con familiares o amigos. También es común que se muestren apáticas, con reducción de la motivación para completar las tareas. Es muy posible que una persona con Alzheimer pueda empezar a perder iniciativa para dedicarse a sus hobbies, a actividades sociales, a proyectos en el trabajo o a deportes, mostrando apatía y abandonándolos en ocasiones bajo excusas injustificadas. La dificultad para organizar y expresar pensamientos es otro síntoma inicial. A la persona le es cada vez más difícil encontrar las palabras adecuadas para describir objetos o expresar ideas con claridad. Comienza a hablar con frases más cortas y denomina objetos habituales por un nombre incorrecto cuando no encuentra la palabra. También puede mezclar conceptos entre los que no existe relación. Es posible además que tenga problemas para seguir o participar en una conversación que pare en medio de esta sin saber cómo seguir o que repita una y otra vez la misma sentencia. Un síntoma muy común es el de la desorientación espacial y temporal. Las personas afectadas olvidan fechas, estaciones y el paso del tiempo. Es posible que se les olvide a veces dónde están y cómo llegaron hasta allí, cada vez con más dificultades para orientarse incluso en lugares conocidos. También es común perder o extraviar cosas, incluso objetos de valor. No me extraña que luego diga que no sabe dónde deja las cosas. Por último, hay que señalar que las personas con Alzheimer también muestran dificultad para comprender imágenes visuales y cómo los objetos se relacionan en el espacio. Algunas personas pueden mostrar dificultades al leer, juzgar distancias y determinar el color o el contraste, lo cual puede causarles problemas para conducir un vehículo, por ejemplo. ¡Suscríbete al canal!